Existen filmes considerados los más terroríficos, u otros que anticipan un futuro lleno de amenazas cósmicas. En la oscuridad de una sala cinematográfica, ¿estamos completamente solos? Este domingo, 8 de la noche, las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos. En Viaje a Otra Dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, Viaje a Otra Dimensión. No estamos solos en el universo, o sí. Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Usted está entrando a un territorio desconocido, un lugar donde el tiempo es relativo y el espacio infinito. Una zona donde no existe la lógica y se pierde la frontera entre la realidad y la imaginación. Un universo donde se puede cumplir tus más maravillosos sueños o tus más terribles pesadillas. Usted está entrando a... Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos empezando con un homenaje a una de las series de televisión más terroríficas. Ustedes recordarán en la década del 60, bueno, los que pueden recordar Dimensión Desconocida. Esta serie de televisión, pues, que espeluznaba al público, y que de una manera, solamente escuchando estas primeras notas. Nos introducía en un mundo en donde, como decía, no existía la lógica, donde se perdía esta noción, esta frontera entre la realidad y la fantasía. Y esto lo hacemos, queridos amigos, porque esta noche tenemos un programa especialísimo. Si bien es cierto que hemos empezado con un tema de una serie de televisión, en realidad, Viaje a Otra Dimensión, de alguna manera, es un homenaje a esa gran producción de Rod Serling, de la década del 60, Dimensión Desconocida. Lo que vamos a tratar esta noche es las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos. En la historia del cine existen filmes considerados lo más terroríficos, u otros que anticipan un futuro lleno de amenazas cósmicas. En la oscuridad de tu sala cinematográfica, estamos completamente solos. Esta noche, queridos amigos, vamos a hablar de cine. Y es por eso que vamos a invitar a todos ustedes a que, de alguna manera, conversemos acerca de cuáles son las películas que más los han asustado, aquellas películas que más los han estremecido. Es una especie de ranking con ustedes de las películas de terror más espeluznantes, más terroríficas. Pero también, cómo no, vamos a tratar también acerca de las películas de ciencia ficción. Las películas extraterrestres, ¿no es cierto? Las películas que tengan que ver con el futuro, un futuro apocalíptico. Aquí estamos acá, por ejemplo, escuchando, ¿no es cierto? La que es considerada por muchos la película más terrorífica de todos los tiempos. Campanas tubulares es el título de la música. Pero está, en realidad, estamos escuchando el tema del exorcista. ¿Quién no recuerda esa película? Que según afirman quienes estuvieron en el estreno, la gente cuando entraba al cine, después de ver la película, algunos salieron desmayados. Hubo mucha gente que, recordarán, estuvieron con muchas pesadillas después de ver la película. Porque una cosa es que las últimas generaciones, las actuales generaciones, han visto esa película en la televisión. Pero verla en el cine fue otra cosa. Sobre todo con escenas, pues, que de alguna manera rompían ciertos esquemas en cuanto a lo que podría ser el límite de lo permisivo en cuanto a lo visual. ¿Ustedes recordarán las escenas en que Carrie, esta chica, gira su cabeza 360 grados? O cuando hace todo este champú verde que salía de la pantalla. Y así por el estilo, ¿no? Son escenas, pues, que han quedado en la retina, en la memoria de la gente. Y que, cómo no, fue la pesadilla, ¿no es cierto? De muchas personas. Así que esta noche vamos a plantear ese tema acerca de las mejores películas de terror. Y también de las mejores películas de extraterrestre, de ciencia ficción de todos los tiempos. Por este momento abrimos nuestro Fono Capital. Para que esta primera hora de calentamiento nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Para que compartan aquella experiencia que tiene que ver con el fenómeno ómnico, lo paranormal, con la criptozoología. El día de ayer tuvimos un programa en el cual hablamos acerca de la granja humana. Somos un experimento genético de otros mundos. Y recibimos muchas llamadas de personas que habían tenido aparentemente avistamientos. Yo le hice una suerte interrogatoria en el aire para descartar la posibilidad que haya sido otra cosa. Como globos aerostáticos, globos de publicidad, que a veces se han dado. No sé, luces de bengala, fueros artificiales o aviones. Pero todo apuntaba que la gente que nos haya llamado, sobre todo en la zona de Pueblo Libre, la Plaza de la Bandera, las Huacas. Nos asistían de que habían tenido estos avistamientos. Así que muy extraño. Llámenos para comentarnos su experiencia con lo desconocido. En esta primera hora, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Y abrimos la primera llamada, siendo a las 8 y 3 de la noche. ¡Los muy buenas noches! ¿Qué tal, Dr. Choi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Floren, de Cercado. Hola, Floren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. Aquí, aquí, pasándose bien. Muy bien. Bueno, este, ¿qué mejor título del de hoy, ah? Las mejores películas de terror y ciencia ficción. Ah, sí, sí. Creo que va a ser una, a Visoro, una de las mejores, este, uno de los mejores programas, ¿no? Ah, ok, esperemos. Bueno, en realidad ustedes son los que hacen el programa con su llamada, querido Floren. Sí, y ¿quién no se va a acordar de Electrofista, pues, no? Sí, ¿tú lo viste? ¿Cuándo se estrenó, digamos? Mire, no. Bueno, yo era chico. Yo tenía 3, 4 años, pero, este, cuando yo tenía 10, ya en dos semanas previas al Canal 9, recuerdo en esa época, ya estaban dando, este, el trailer, porque le iban a estrenar un domingo a las 8 de la noche. ¿En la televisión? En la televisión, que en ese momento de Canal 9, este, y no es que esté haciendo Cherry, si es lo que le pasó, decían, a ver, creo que era la gran premiere, no sé si recuerdo ese espacio. Ah, claro, la gran premiere, sí, 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 me acuerdo. La gran premiere de Canal 9, ¿no? Sí, 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 sí. Presenta el Exorcista. Claro, claro. Y yo recuerdo que yo la vi, y cuando terminó la película, me acuerdo que me pusieron debajo de mi almohada, me pusieron, creo, como unos 10 crucifijos. ¿Tú tenías cuántos años cuando lo viste en la televisión? Diez años. Diez años. Diez años. ¿Tú te imaginas verlo en pantalla grande? No, esa es otra cosa, pero yo vi, ya cuando, bueno, obviamente ya tenía ya 27, 28 años, vi esta expresión hollywoodense de las escenas nunca vistas de esta película. Ya. Que la estrenaron, pues, hace cuánto, hace 10 años. Más o menos, sí, 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 sí. Y claro, pues, era otra cosa, definitivamente, pero nada como el original, definitivamente, ¿no? Ahí hay, es otro tema, otra sensación, ¿no? Aparte que, con respecto al exorcista, se han tejido, hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Sí, hay varias. Que dicen que hubo accidentes, hubo dentro de la filmación, que algunos de los miembros de la película murieron posteriormente. Así es. Pero, curiosamente, la principal, este, la actriz, no, Linda Blair, no, hizo una carrera de los más, este, una carrera de los más, este, tranquila, de peso, este, este, los patines, por ejemplo, cuando era ya adolescente y todo eso, ¿no? Pero ahí que, definitivamente, se llevó todos los aplausos de Max Boncido, que hizo del sacerdote, y Damián Carras, que hizo el actor, no recuerdo el nombre, pero, de ahí a unos 10 años más, este, creo que falleció de un ataque cardíaco. Pero yo, doctor, quería hablarle de otra película. Sí, adelante. De otra, de otra película, este, de la cual les tengo muchísimos datos, espero que el tiempo me alcance. A ver, adelante. Hay otra película, la verdad, histórica, épica, con el gran Gregory Peck. ¿Cómo se llama la película? La profecía. Ah, La profecía. Creo que tenemos ahí la, la música, La profecía, Alejandro. Sí, mientras que, mientras que la van poniendo, quizá yo pueda acá, bueno, lo que pasa es que le cuento rápidamente. En el 2004, o 2003, no recuerdo muy bien, se cumplieron 30 años de la filmación de la película, y Richard Donner... Ahí estamos escuchando La profecía. Que era, que era, ¿cuál? Ahí estamos escuchando La música, La profecía. Ah, ya. Ave Satanis, ¿sí? El Ave Satanis, ¿no? Ave Satanis se llama la música. Claro que sí. Sí, sí. Es terrorífica, te he dicho, se pasa el canal 4, lo pasó, me acuerdo, a las 10 de la noche de un domingo. Ya. La estrenaron. La estrenaron. Apenas escuché esa música, me fue a dormir, entonces. O sea, esta vez ya no la viste. No, no, ya la llegué, pero cuando ya tenía suficientes años como para soportar una película de esa magnitud, ¿no? Pero mira, fíjate, yo estoy escuchando acá la música, Ave Satanis, ¿no? Y escuchen, apaguen la luz. Apaguen la luz a ver todo lo que nos están cayendo en sus casas. ¿Qué? Van a apagar la radio, ¿no? Sí, sí. Ave Satanis fue hecho por un gran compositor de música de cine, Jerry Goldsmith. ¿Verdad? Se lo ganó con esta, con esta melodía. Con esta melodía se lo ganó, la primera vez que ganó un Oscar, gracias a esta melodía. Pero uno escucha, uno escucha la melodía, fíjate, hay una, hay una melodía de música clásica llamada Carmina Burana. Así es. ¿No? De Urgen Doff, que también se parece mucho a esta, y que cuando uno escucha también da miedo. Sí. Pero curiosamente, esa Carmina Burana, el tema es un paseo campestre en los campos ingleses, me parece, o sea, nada que ver con el terror. Pero esa Carmina Burana parece que es una inspiración, me parece a mí, por un poco los coros, ¿no? De Ave Satanis, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. También lo comparan con la de Mozart también. Sí. El Requiem. Pero uno escucha así nomás y da ya... No, y la verdad que da miedo, pero miren, yo quería hablarle porque en el DVD hay una parte donde Richard Donner cuenta de las diferentes cosas que pasaron durante la filmación. Es como si alguien o algo no permitiera de que la película se iba a realizar. Ah, caramba. Y le cuento varios datos, por ejemplo, Richard Donner, el director, cuenta que dice que Gregory Peck llegaba en un avión directo de Los Ángeles. Y de pronto al avión le cae de golpe un rayo. Ah, sí. Y casi lo bota. Ah, caramba. Tres días después de David Seltzer, que fue el escritor de esta película, tomó el mismo vuelo a Los Ángeles. Otro rayo más. Otro rayo más. Otro rayo más. Y ahí se puso de moda también el número 666, pues, ¿no es cierto? Y ese también es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. También habla uno de los editores que dice que Richard Donner se da a la casa de él a dejar unos negativos de la película. Mi querido Florence, ¿sabes qué? Está muy interesante la cuestión que tenemos. Vamos a seguir contigo, me parece, pero tengo que hacer la pausa porque no hemos pasado ya cuatro minutos. ¿Te parece? Quédate ahí, por favor, ¿ya? Son las 8 y 11 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 24 grados Celsius y con Florence y sus comentarios sobre la profecía ya regresamos. Hola, señor Toricho, y este es tu programa, Viaje de otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema de las mejores películas de terror y las mejores películas de ciencia ficción. Vamos a conversar con tus oyentes acerca de esto, pero también, ¿cómo no? También podemos recibir llamada referente a si usted le ha pasado algo, una anécdota, alguna crónica, con respecto al tema de los fenómenos paranormal, fenómenos ovni. No sé si todavía está, ¿Floren? ¿Qué estoy? Ah, Floren, bueno. Retomamos la conversión que está interesante que estábamos teniendo contigo, querido amigo. Sí, le seguía contándonos sobre todo lo que pasó en la filmación de esta película, ¿no? Gran película, hecho se pasa. Ah, sí, es muy buena película. Muy buena, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, le decía que Richard Donner iba a la casa de uno de los editores y se estacionó en su carro, ¿no? Richard Donner es el director de la película. El director de la película, Richard Donner, que dicho se pasa, también hizo Superman 1, con Christopher Reeve. Sí, sí, sí. Otra gran película, de verdad. Muy buena película, claro. Sí, sí, y este, y justo, justo cuando sale del carro, no sé de dónde sale otro carro, ¿no? Y por, ah, o regreso del Espíritu Santo, no le vuela una pierna. Ah, carajo. Porque quedó atrapado y aplastado entre los dos coches. Y por poco le corta una pierna, ¿no? Ya. Y también cuentan de que en esa época estaban las famosas bombas del movimiento Ira, ¿no? Claro, el movimiento Irlandés. Irlandés, ¿no? Irlandés, ¿no? Y ellos iban a un restaurante allá en Londres, a, bueno, a cenar, obviamente. Y una hora antes lo vuelan. Caramba. Y estaban justamente en la estación del metro, dice Richard Donner, la Ibi Seltzer, ¿cómo se dice? Ah, sí. Este, ya para ir al restaurante. Ya. Y una hora antes vuelan ellos restauran, ¿no? O sea que pues se dieron una serie de hechos, pues, un poco luctuosos con respecto a... Sí, sí, y esto está en el DVD también. Y acá hay una que sí me impactó, que esta ha sido dejada para el final. Pero, bueno, cuentan que John Richardson, que era uno de los, este... De los que, del que hacía los efectos especiales de la película, este, estaba trabajando en Bélgica. Ya. Entonces, este, estaba haciendo una película. Ya. Pero paralelamente hacía los efectos especiales, ¿no? Con la profecía. Y había tenido una novia, ¿no? Una novia bellísima, ¿no? Ya. Y justo este Richardson, había sido quien ideó la escena de la decapitación. Ah. Del, claro, del fotógrafo. Del fotógrafo. Sí, sí, sí. Que era la escena cuando el fotógrafo toma fotos y de repente ve, por ejemplo, que le toma la foto, no sé, a un cerrote, me parece, y en la foto aparece que, como una luz atravesada a su cuerpo. Claro. Y luego, en la película, se ve que le cae, pues, una vara y le atraviesa el cuerpo. Y luego a él, se le toma una foto a sí mismo, no sé cómo, y aparece que, como una línea en su cabeza, y dice, bueno, más de un minuto o un mes después, es decapitado, ¿no? Así es, y Richardson había ideado toda esa escena, ¿no? Que hizo sea de paso David Morgan, que era el fotógrafo, ese es el actor, no quiso ver la escena de la película, ¿no? O sea, no quiso ver cómo él se decapitara a pensarle que era un muñeco, ¿no? Claro. Pero, este, él había ideado esa escena. Sí. Y él tenía una novia, ¿no? Y esa novia estaba en Bélgica, bueno, en la carretera con su automóvil, y ella sufrió un accidente. Ah, caramba. No, una sucede el siguiente, y para colmo de males, muere decapitada la chica. Ah, no te creo. Justo, el actor que había, perdón, el director... La novia de Richardson. Que era el que había ideado la escena de la decapitación, y luego, su propia novia muere decapitada. Su novia muere decapitada, y fíjese, ahí no termina la cosa. Porque, este, ese mismo día, Richardson estaba, obviamente, no sabía nada del tema, ¿no? Y, bueno, dice que él estaba luego soñando, y en la imagen del sueño decía algo así. Lieja, 66,6 kilómetros. ¿Y qué es eso? 66,6 kilómetros, Richardson. Lieja, los 3, 6, 6, 6. Los 3, 6. Entonces, él se despertó, y a los minutos, le dieron la noticia de la novia. Cuando fue a la carretera, el forense le dio, digamos, la ubicación exacta del accidente. ¿Adivine qué ubicación le dio? No sé. Lieja, 66,6 kilómetros. Qué bravo. Bueno, ok, gracias a Floren por tu llamada. Y sí, pues, la profecía, cuya música están escuchando ahora, Aves Satánis. Es el diente de la trilogía de grandes películas de terror. Yo considero que podría ser esta la profecía, El Exorcista. Y una muy antigua, de la época del 60, La Semía del Diablo, que acá fue conocida como El Bebé Rosmiri. ¿No? Que también es una película espeluznante. Que a ver si más adelante escuchamos tu música. Vamos a escuchar una llamada. A los muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo gusto? Con Harry. Hola, Harry. ¿Dónde lo llamas? De la Ufina. Fue en tiempo que no lo llamo, Doc. Sí, Harry. Pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ah, bien, pues, me gustó el tema que tocó hoy día. Como quien está empolvando de lo que habían hablado hace ya tiempo, ¿no? Sí, sí, películas antiguas, nuevas, ¿no? Que nos han asustado, asombrado, ¿no? Yo recuerdo una que se llama El Aviador Nocturno. ¿No se llama usted? ¿Ah, cómo se llama? El Aviador Nocturno. El Aviador Nocturno. No hay, no hay, no hay, en Toblaja, en Castellano no hay, no he encontrado. No hay, en inglés. A ver, a ver, ¿de qué se trata? No, fíjate, no, 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 no. Bueno, es terror, ¿no? Es este suspenso. Ya. Es un tipo que, digamos que, tipo vampiro. Ajá. Que, digamos, este, mata gente. Pareciera que estuviese con el pacto comunitario o algo así. Ya. La cosa es que tiene poderes o algo así. Ajá. Y la gente, claro, les vuelve, cuando les chupa la sangre. Sí. Las deja locas, perdón. O sea, no las mata, sino, no veo vampiros, sino la veo, la veo, la veo de Lucas. Es así, un poco trastornada, son las personas, así, con sueños así pesatillos. Ya, ya, qué interesante. Bueno, en realidad, pues, las películas de vampiros son dentro del, es un subgénero dentro de las películas de terror. Así es. Hay, hay, pues, Drácula, con Bram Stoker, ¿no es cierto? En la década del 30. El gran Drácula de Christopher Lee. Y, bueno, últimamente, Los Crepúsculos, ¿no? Que ahora el Drácula, ya no pillan, es el Drácula monstruo, con sedes, sangre, con las dientes, se llena el sangre. Ahora, pues, es un Drácula mío, mío, sexy. ¿No? No, James Dean, que a la chica le gusta. En fin. Tiene que tener apariencia. Una apariencia. Ah, y una apariencia, ¿no? No se puede tomar, bueno, el gira, pues, el personaje, ¿no? Ok, muchas gracias, Harry. Vamos a recibir otra llamada. A los muy buenas noches. 22-05-75, 22-05-80, 22-07-11. No sé si, perrito, tenemos ahí la música de El Bebé Rosemary. Es una película que, dentro de las películas que trata sobre el tema satánico, es una película antigua, ¿no es cierto? Que una de las escenas más terroríficas de todos los tiempos. Esa es, ese es El Bebé Rosemary, ¿no? Con Mia Farrow, actúa Mia Farrow. La escena es inolvidable, escena final, que es una escena más terrorífica, ¿no? Curiosamente, es una película más terrorífica, escena en sí, y que no tiene ni sangre, ni cabeza, ni tripas, ni efectos especiales, ¿ah? Supuestamente, Mia Farrow ha dado a luz, vamos a contar un rapito, ¿no? Mia Farrow, supuestamente, ha dado a luz al hijo del diablo, ¿no es cierto? Entonces, ella, hay una secta, pues, de que eran los vecinos del edificio donde ella vivía, que la despiertan, y le dicen, ya diste a luz, etc. Y ella se va acercando hacia un Moisés, ¿no? Pero el Moisés no era un Moisés blanco de bebé, sino un Moisés negro. Entonces, ella se va acercando, y dice, quiero ver a mi bebé, quiero ver a mi bebé, porque es mi hijo, dice la Mia Farrow. Se va acercando, y la maestría del director, la maestría del director, vamos a hacer una posta porque la hora de la hora de la capitán, un ratito. Carnaval de descuentos en Pasarela, del 23 al 29 de febrero. Sandalias hasta 40% de descuento. Ven a Pasarela. Pasarela te da la hora. Bueno, lo que le comentaba acerca de esta gran película del bebé Romérico, yo, director, no me acuerdo, en estos momentos, el director del bebé Romérico, es Roman Polanski, Roman Polanski, el gran Roman Polanski. Y la maestría que tiene, esta escena que es terrorífica, ¿no? Pero que no tiene ni una gota de sangre, ni efectos especiales, ni cabeza volando, nada, nada. Es que la mamá se va acercando al Moisés, ¿no? Donde supuestamente ha nacido su hijo, que es el hijo del diablo, ¿no? Dice, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo, ¿no? Entonces ella se va acercando. Y la maestría de Roman Polanski es que ella mira al bebé, pero no se ve al bebé. O sea, no se ve al bebé. Pero solamente se enfoca la cara de ella. Y Mia Farro, gran actriz, pues, empieza a transformar una cara de mamá amorosa a una cara de total terror, ¿no? Con los ojos desorbitados, ¿no? Entonces, en esos momentos, uno se pregunta, pucha, ¿qué estará mirando? ¿Qué estará mirando la mamá que se aterroriza a su propio hijo? Y encima la actriz, el personaje, dice una frase. ¿Qué le han hecho en los ojos? ¿Qué le han hecho en los ojos? Tremenda escena, ¿no? Tremenda escena. No sé si tenemos una llamada o hacemos el corte. Hacemos el corte. Son las 8 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 24 grados Celsius. Y más con las mejores películas de terror y ciencia ficción de todos los tiempos después de la pausa. Somos Radio Capital. Son las 9 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Son las 9 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Son las 9 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Son las 9 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital.